Continuando con más información, miembros del Movimiento por los Derechos de los Policías denunciaron la falta de entrega de un importante bonificación a miembros de la corporación policial. Los afectados son los agentes policiales considerados supernumerarios. Marvin Reyes, representante del Movimiento por los Derechos de los Policías, es quien hizo la denuncia al asegurar que sin explicación alguna, los policías considerados como supernumerarios están recibiendo de manera atrasada la entrega de la bonificación proveniente de la contribución especial a la telefonía. Ellos están siendo objeto de descuentos ilegales por parte del licenciado Fernando Sosa, que es el pagador de la unidad técnica ejecutiva de la cual ellos dependen. Este señor ha generado un depósito, o no ha generado los depósitos respectivos de un bono que a ellos les correspondía haberse los entregado en el mes de junio. Nosotros tenemos acá la evidencia, que aparece reflejado 75 dólares en concepto de bonificación, pero cuando ellos van a verificar al banco no está hecho el depósito. Hay otras arbitrariedades y atropellos que los representantes del Movimiento por los Derechos de los Policías denuncian que están siendo objeto los agentes supernumerarios de parte de sus superiores. Se les hace ese tipo de marginación, se les hace una gran discriminación por el hecho de que están bajo esa modalidad de contrato. De hecho, todos los años, cuando va finalizando, a ellos los amenazan. Les dicen que ya viene el fin de año, que si no se portan bien, les van a cesar el contrato, lo van a echar. Entonces es una situación que no se puede tolerar. Los representantes del Movimiento señalaron que no entregar a tiempo la bonificación a los supernumerarios les complica su desempeño, más cuando las responsabilidades que estos hacen son de alto riesgo, algunos protegiendo inclusive víctimas y testigos en procesos judiciales delicados. En San Salvador, para TVO Noticias, Josué Natanvakis. Un control vehicular rutinario realizó en horas de la mañana la Policía Nacional Civil a la altura del kilómetro 150 de la carretera que de San Miguel conduce hacia Santa Rosa de Lima. Policía de Tránsito realizó esta mañana un control vehicular rutinario con el propósito de detectar ilícitos a la altura del sector conocido como kilómetro 18. Un control combinado juntamente con la Policía Rural. Estamos específicamente ubicados en la ruta militar en el kilómetro 150, un lugar que ha sido de accidentabilidad. Se han hecho algunas acciones a través de la Rural en cuanto a un comité de prevención que se tiene en el lugar, como fue el despeje que se le hizo al desvío. Un control que nos ha ayudado mucho, sin embargo, la presencia, los controles vehiculares los mantenemos. Se ha detectado en algunos momentos en estos controles, en el desarrollo de todos estos controles que se vienen ejecutando cotidianamente. Incluso armas de fuego, se han detenido personas que han venido con mercadería de dudosa procedencia. Varias son las infracciones que los elementos impusieron, ya que muchos conductores no cuentan con los documentos reglamentarios. Los agentes realizan este tipo de controles continuamente en diferentes puntos conocidos por el alto grado de accidentabilidad. Se sigue detectando muchas personas sin su licencia de conducir. Se sigue detectando muchas personas que en la parte mecánica, eléctrica, los vehículos descuidados, se han fraccionado a varios que no traen luces de frenos, llantas lisas. Y en este tiempo de invierno, el andar de llantas lisas es un detonante para que se nos pueda producir un accidente de tránsito. El uso del cinturón, también estamos detectando que todavía la persona no tiene o no hace suya la cultura de usarlo. Y pues estamos en cumplimiento de esa garantía vial, esa seguridad vial, ejecutando este tipo de controles en este punto. Y así mismo los ejecutamos allá por Jocoro, la pasarela de Jocoro y aquí por Santa Anita, que son puntos de accidentabilidad que tenemos en esta carretera. Manejar con responsabilidad es obligación de todos. De esta manera evitamos incidentes lamentables. Las estadísticas arrojan datos muy preocupantes sobre muertes en accidentes viales. Abelenda Velázquez, TVO Noticias. El Ministerio de Salud verificó a través de exámenes si existen componentes químicos en el agua de los pozos artesanales en la comunidad de San Sebastián, en Santa Rosa de Lima. El Ministerio de Salud ha realizado pruebas a los pozos en las comunidades aledañas a las minas San Sebastián de Santa Rosa de Lima en el Departamento de la Unión, para descartar que estos contengan metales pesados. El Ministerio de Salud ha iniciado la investigación, tenemos resultados parciales todavía, no tenemos resultados totales, pero sí puedo comentarles que estamos por identificar si realmente hay una causalidad directa entre el trabajo en minería, el trabajo que ejercen los miniceros y el aparecimiento de enfermedades crónicas. Esto permitirá prevenir enfermedades a las personas que trabajan de extraer metales en esta minería. En vista de la integración de diferentes instituciones, hemos logrado hacer un diagnóstico del agua, que está bebiendo la gente de ahí, de los diferentes pozos que existen en la comunidad, y hemos logrado también hacer algún diagnóstico del personal que tiene contacto directamente con la extracción de metales. El agua se ha encontrado libre de promes, que es el principal componente. ¿Y de otros metales tampoco no se ha hecho? Pues en cantidades trazas como otras, ¿verdad? Pero el agua, por lo menos el agua de los pozos que tiene la comunidad está apta. En ese sentido nosotros tenemos un programa de vigilancia de pozos, y eso se hace cada mes, cada tres meses, cada seis meses, la vigilancia del agua de ese pozo se le mide. Lo biológico, es decir, si tiene bacterias, si tiene otros componentes, y se mide también si tiene metales pesados. El seguimiento lo mantiene en esta zona, asegura la encargada de salud, con la cual esperan que los lugareños no se vean afectados con enfermedades crónicas. El CISOMETA, TVO Noticias. Hacemos una pausa comercial, en breve retornamos. El CISOMETA, TVO Noticias.